Los de Carlos Trejo y Alfredo Adame 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 Lo acusó a tener con las autoridades correspondientes Que fue un ataque Carlos Trejo dijo que a pesar de eso La pelea no se va a suspender por qué porque en el contrato que se comprometieron a ir como se haga si no pagan 500 mil pesos de multa que dos cabrones 50 meses pero en la madre pues yo digo que pues iría con una pata rosa en vez de pagarle 500 mil pesos a un cabrón no pues bueno también mucha gente está preguntando voy a tratar de como que es decir las las cositas que pues que ya se saben pero pues de manera resumida no mucha gente está preguntando dónde dónde lo vamos a poder ver no está ya sabemos dónde va a ser va a ser en donde antes era el toreo de cuatro caminos que pues es muy famoso pues en la lucha libre y ahora se llama diferente no pero pero pues va a ser ahí los boletos oscilan desde los mil pesos hasta los 200 pesos no en la meta si vemos la la rueda de prensa que se armó no pues si hay mucha gente interesada pues o sea ya la neta de esta madre le ganó el morbo no o sea incluyéndome o sea va a haber mucha gente mamadora y pues de hecho pues ya sabemos no o sea de que no en vez de estar leyendo un libro y todo eso o sea es la mierda pues o sea tú puedes estar leyendo el libro y ver pati chapó y sin ningún pedo pues o sea lo que estás viendo de Alfredo Adame y Carlos Trejo pues es entretenimiento ¿no? ok ahora este pues el Alfredo Adame pues sí es un panchote ¿no? o sea le dieron un picho botellazo en la cara y la hoja está el doctor y la chingada ¿no? o sea como si le dieron adentrar un bichiruquen o algo así ¿no? un pinche navajazo ok pero pues todo esto aumenta el hype de la pelea ¿no? o sea creo que hay una cosa también que hay que decir de una vez ¿no? o sea estos gays en verdad o sea están haciendo negocios pero en verdad se caen mal en verdad si se quieren partir la madre o sea eso no 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 ¿cómo se dice? eh no hay dudas o sea cuando es como por ejemplo yo pongo mucho el ejemplo del cibernético el cibernético ya ves que no salga la televisión no haciéndose la meta es que pues no pues era un show el chingada o el único que sí le queda gordo de verdad era el kawashi este ya los demás que el poncho de Inigris y que no me acuerdo quién más no me dijo no eso sí era un chingada o sea tenemos otros ahí la chingada o con el único que sí era con el kawashi porque por otras pues nunca dijo bien 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 pero pues sí dijo que la mayoría de peleas en Televisa porque en Televisa siempre he trabajado pues son patadas ¿no? o sea ¿por qué? porque a la gente le gusta este piso pues o sea miren ese pleno 2016 con tenemos YouTube, Netflix, Roku y la chingada y estamos viendo a Balfreda dame una pinche un pinche wey que nunca fue tan famoso pues o sea y también creo que todos sabemos que es un pues es un cabrón que que pues pues estafó o sea es entretenido o sea a mí me entretiene sí pero pues tiene un ruido de demandas de estafes que no sé qué y a mí compruebenlo y la chingada o sea pero pues está lo de los bacanos pues o sea pero bueno o sea eso ya es punto y aparte pero pues ahora vamos a ver quién va a ganar ¿no? o sea otra cosa que bueno no es que yo sea pues o que esté hablando por por alguien ¿no? pero no sé por ejemplo pues el Alfredo dame que dice no yo soy cinta negra en México chingada o sea y no es por de meditar bueno las artes marciales pero hay mucha corrupción ahí también ¿eh? es una cosa que pues la gente que no está metida en eso no se da cuenta tanto tal cuando karate y judo y todo eso si tú le echas a un precio por algún maestro corrupto que no tiene honor te bajas la cinta o sea porque aquí en Mexicali hay casos ¿eh? o sea no crean que todas las cintas negras son son expertos o se la ganaron ¿eh? eran muchos que pagaron nomás por 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 tenerla pues o sea y no compitan porque pues no es que lo mío no no es la competencia es para estar seguros en la calle y se la chingada ¿no? o sea nunca se van a exponer pues a un enfrentamiento con otro cinta negra ¿no? o sea hay unos que si tienen pues si saben más que uno ¿eh? pero no saben más que un cinta negra o sea a esos güey nunca los vas a ver peleando con alguien que ellos saben que sí saben ese es el pedo ese es el pedo con pues con Alfredo Adame ¿no? o sea es un cabrón que pudo haber pagado las cintas ya pues o sea aparte pues en Taekwondo en tres años ya eres cinta negra pues tienes que seguir siendo constante que no sé que él da su currículum y la fregada pero ya no hace más entrenamientos y no sé no se sabe si pueden entrenar pero pues no se sabe no o sea a mí se me hace así muy 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 ridículo y se me hace muy ridículo las personas que se están prestando eso que son de artes marciales y la del pendejo del Carlos Trejo de que ya soy cinturón de la UFC y la chingada a la UFC es una compañía es como si yo dijera que soy Televisa ¿no? porque actúo no 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 yo soy Televisa no pues sí pues yo soy Televisa oye pues doctor sí pero soy Televisa o sea la UFC para los que no sepan la compañía que organiza estos enfrentamientos de artes marciales mixtas pues o sea no y dan cinturones de su pues de su pues de su de su compañía ¿no? o sea eh pero no es que ellos entrenen en UFC pues o sea no no UFC no es una categoría repito es un es una como caña ¿no? ok luego pues este... pues ahí se ve ¿no? o sea también que como la gente je 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 que es lo que a mí también pues me gusta y ahí si también tiene que ver un poco lo de las peleas pues por ejemplo hay un documental muy muy bueno que está en Netflix sobre las artes marciales mixtas que dice al final tú ponen una esquina un partido fútbol callejero y tú ponen la esquina un partido fútbol callejero y tú ponen la otra esquina un partido callejero Y la gente va a estar viendo la pelea, o sea, la OCT, la BEL a todos, son de las más importantes, no han dejado de crecer, o sea, porque la gente, la gente le gusta la violencia, o sea, la violencia y el deporte organizado, o sea, que haya reglas y que sea algo, algo que, que se entretenga, ya no, o sea, ya otra cosa es el, pues, entrenarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es, o sea, Carlos Trejo y, y aclaran, pues, no, señores, ya, o sea, pero, pues, nos va a entretenerse, imagínense que tan, eh, cuánto es nuestro morbo que vamos a ver pelear a unos señores que, pues, son abuelitos, eh, o podrían ser abuelitos de, de alguien, este, para que se lastimen, ¿no? O sea, también, de que, no, pues, es que, eh, Carlos Trejo tiene, bueno, eh, un, cuando entrevistaron a los entrenadores, ¿no? Y dijeron, no, pues, es que, hable, dame su, pues, acá su fuerte, ¿no? Son las pasadas, el taekwondo, y el, así, la, y la chingada, ¿no? Y cuando le preguntaron a la entrenadora de Carlos Trejo, no, pues, nos basamos, eh, eh, pues, en su base que ella tiene de pelea callejera y la chingada, o sea, no mames, no mames, no mames, o sea, Pero bueno, ¿no? O sea, pero, o sea, a mí me refiero en lo que, en lo que quedó, ¿no? O sea, un presentador de televisión ya en franca decadencia contra un cabrón que, que pasa pruebas de que, de fantasmas, de duendes y la chingada, pues, y cosas paranormales se van a pelear. Y ahí nos tienen a todos como embelezados, ¿no? O sea, y, y, pues, al güey que se les ocurrió todo esto, o si fueron a ellos, vimos, o sea, o alguien vio la oportunidad, pues, la neta, pues, la neta se la refono, o sea, ahí nos tienen a, 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 a todos, a, pues, ahí, este, pues, viendo eso y, y, pues, entretenidos, la neta. Ojalá que nos entretenga, acuérdense, es el 2 de agosto, va a ser un sábado, lo más probable es que sea por streaming, y lo más probable es que lo pasen en bares, ¿no? O sea, porque, pero, pues, fíjense, la menina, lo que me gusta es que van a ser 3 rounds de 3 minutos, nomás, ¿no? O sea, no me gustaría que hubiera sido como antes, ¿no? O sea, de que, ni, nada de, nada de, de tiempo y a la chingada. Dense en su madre, pero, pues, bueno, esa es la información que tenemos, vamos a ver quién gana, yo pienso, yo pienso que gana, pues, Carlos Tenejo, ¿no? Pues, gracias.